Pregunta si la amo, dice ser sincero, no lo cojas personal, solo pienso en dinero, pero te lo prometo, voy a hacer historia, y aunque me odien van a tenerme en sus memorias, ponme mientas Emma y mírame a los ojos, está arrebatado, porque los tiene rojos, y me amas a decir fuck, tú sabes no te miento, pero te me encojonas si te digo lo que siento, mira la luna que como tus ojos está brillando, y no me vuelvas a decir que en ti no me paso pensando, que si me olvido de ti siempre es que grabo, pero tengo que ser millonario pa' seguir haciendo chavo, y darte lo que necesitas y lo que te mereces, soñé con una como tú cuando cumplí los trece, en la escuela era la maestra y yo era el jefe, pero en la prueba del amor siempre he sacado a jefe, Nuestra relación es complicada, y sin querer le estoy haciendo daño a mi mata, como si bregara con sustancias controladas, estoy fugao, el amor me busca y ella preocupada, Nuestra relación es complicada, y sin querer le estoy haciendo daño a mi mata, como si bregara con sustancias controladas, estoy fugao, el amor me busca y ella preocupada, Si recuerdas tu eres pero las mentiras saben últimamente temo el programa confiando en los panas y en la nena, por eso con Christina mato las penas, si el malo separa soy tu pirata y tú mi sirena, no sé si me entiendas, El amor no fue una droga pa' que no se venda Y cómo atender la tienda sin alclata pa' la renta Te amo, pero ni dismal ni disco a la venta No sé si tú comprendas, no sé si me entiendas El amor no fue una droga pa' que no se venda Y cómo atender la tienda sin alclata pa' la renta Te amo, pero ni dismal ni disco a la venta No sé si tú comprendas Hasta que se acabe el mundo, tú y yo gritimeando Toda la life, el moto y yo lo gritando Veo ni gasgando ni tú Soy real, un bandido, no tu príncipe azul What if I die, if I die tonight, I'll be rollin' airplanes If I put me on this flight, I remember when she said Fuckin' miss your time, got ambition in my veins My money on my mind Esta relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada Como si bregara con su danza controlada Estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada Esta relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada Como si bregara con su danza controlada Estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada No me ha dejado, como eso fui traicionado No me ha comparado, pa' que digas que estoy empichonado Bebé, o sea, si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar armado Pero si muero no me olviden de los ojos colorados No me ha valorado, wow, ey, estoy fugao desde los dieciséis No soy un demonio, loco como son rojos por el hate Como valet, ya ni me enamoro, no lo hago en todos los coros Lloré por una puta y niño, créeme, no lloro Nuestra relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada Como si bregara con su danza controlada Estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada Nuestra relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amada Como si bregara con su danza controlada Estoy fugado, el amor me busqué, ella preocupada Aún tengo recuerdos de mi pobreza Lindos tiempos, pero qué pereza Dicen que pa' los doblados jamás se endereza También dicen que el que no sueña nunca progresa Son muchos los que a mí me traicionaron Me hicieron frente y me desafiaron Pero me encanta porque nunca na' lograron Es más, cabrones, un saludo a los que se tiraron Hoy en día tengo tan pocos amigos Que me siento y digo Dios bendiga a mis enemigos A veces me encanta hacerle frente Porque me siento muy inteligente Al lado de ustedes yo soy como un profeta Sé bien pa' dónde voy, mi destino es la meta Al menos que alguien vaya a interponerse ¿Quién tiene los cojones pa' meterse? Ninguno Prendo un blunt y me desayuno Y contra la envidia me vacuno Me siento tan fortuno De lograr lo que ninguno pudo Alegría pa' mis hijos No por ellos sueños No hay problema No hay problema No hay problema Al menos la envidia me vacuna No hay problema No hay problema Tres Tres Un Tres Tres Gracias.